Hola que tal les saluda Frank Navarro Esta tarde quiero compartirles aquí desde Prescott, desde las montañas de Prescott, Arizona Quiero compartirles uno de los enemigos del éxito viene siendo el temor El temor, el miedo o la preocupación La mayoría de las veces no logramos cosas porque el miedo nos llega El temor o la preocupación son cosas que son intangibles, son cosas que no están aquí enfrente Que son cosas que pensamos que puedan llegar a suceder Ahora no, el miedo siempre va a estar ahí Ahora la cuestión es empezar a vencer, actúa Si tienes oportunidades, enfrentalas, actúa, lánzate del frente, lucha por tus sueños, conquista La mayoría de la gente pierde oportunidades por el temor Porque piensa que puede pasar, que puede ocurrir A lo mejor no me va a funcionar, esas son cosas de temor Intenta, lucha, practica cada día más y lograrás el éxito Adelante, lucha y esfuérzate Adelante, lucha, practica cada día más y lograrás el éxito